Hola, espero que estés bien, soy Rubén, profe de matemática, te quiero dar la bienvenida a mi canal. Como siempre digo en mis videos, si el video te sirve, dale me gusta. Además, me gustaría invitarte a que te suscribas al canal, que es gratis, para que estés informado de todos los videos que voy realizando. En el video de hoy, vamos a continuar trabajando con ecuaciones logarítmicas. ¿Cómo vamos a hacer este video? Vamos a hacer dos ejemplos, en donde el primero vamos a utilizar la definición de logaritmo para resolverlo, y el segundo ejercicio que vamos a realizar, es un ejercicio muy interesante, porque vamos a tener la variable, o la incógnita, tanto en la base como en el argumento. Después vas a ver que nos va a quedar una ecuación de segundo grado, y después vemos qué vamos a hacer con los dos resultados que nos da ese ejercicio. Antes de comenzar con el video, quisiera decirte que estos ejercicios me los han hecho llegar por mail, para ver si los podía resolver y de esa manera que los puedan entender. Recuerda una cosa, que te podés unir a las membresías del canal. Al estar unido a las membresías del canal, vas a tener muchos beneficios. Entre ellos, vas a tener prioridad siempre. Siempre. Sobre los comentarios, por si tenés alguna duda, vas a tener prioridad por si querés que realice algún video que estés necesitando. Bueno, un montón de beneficios que nunca vienen de más. Bueno, dicho todo eso, comencemos con el video de hoy. Bueno, vamos a comenzar con este video. Ecuaciones logarítmicas, ¿sí? Lo primero que tenés que saber es que sobre este costradito te puse la definición de logaritmo, que va a ser fundamental para resolver ecuaciones, y algunas restricciones que tenemos que tener muy presentes cuando trabajamos con logaritmos, ¿sí? Entre ellas es que el valor de A, ¿sí? O sea, nuestra base, siempre tiene que ser real, positivo y distinto de 1, ¿sí? Y nuestro argumento tiene que ser siempre mayor a 0. Estas dos condiciones las tenés que tener muy presentes cuando encuentres el resultado de una ecuación. Bien, bueno, entonces comencemos con el primer ejercicio. Mira, siempre, pero siempre, cuando vos tenés un solo logaritmo, como pasa en este caso, ¿qué vas a hacer? Vas a aplicar la definición, ¿sí? Siempre, ¿bien? Ese va a ser uno de tus objetivos principales, que te quede un solo logaritmo para poder aplicar definición. ¿Y cómo vas a aplicar definición? Muy sencillo, fíjate. Vos tenés el logaritmo en base A de B es igual a C, y eso te va a quedar al A, ¿sí? O sea, a tu base, elevado a tu resultado, y va a ser igual a tu argumento, ¿sí? ¿Cómo nos va a quedar acá? Fíjate, mira, A va a ser, vamos a respetar los mismos colores, tu base, es decir, esto, ¿sí? B va a ser tu argumento, es decir, todo lo que tenés acá, ¿sí? Y C va a ser el resultado del logaritmo, es decir, esto va a ser C. Entonces, fíjate cómo te va a quedar esto, mirá. Usted dice, la base en azul, o sea, el 7, ¿sí? Elevado a qué? Al resultado, a C, a 0, va a ser igual a qué? A B, que B que va a ser el argumento, ¿sí? X más 9. Y fíjate que ahí, al aplicar la definición del logaritmo, la palabra logaritmo desaparece. Entonces, nos queda una ecuación, ¿sí? Una ecuación de primer grado. Bien, resolvemos. Todo número elevado a la 0 da siempre 1. X más 9, despejamos, 1. Menos 9 es igual a X, por lo tanto, X es igual a menos 8. Bien, una vez que encontraste el resultado, tenés que corroborar esto, acordate, ¿sí? Bien, fíjate, en la base no tenés ningún problema, ¿sí? Porque 7, listo, ya está. Pero vamos a ver qué pasa con el argumento. Porque tu argumento, ¿qué tiene que ser? B, esta partecita que está acá, tiene que ser siempre mayor a 0. Entonces, mirá. X más 9 tiene que ser mayor a 0, ¿sí? Siempre. Vamos a reemplazar. En vez de poner X, vamos a poner menos 8. O sea, que esto nos queda menos 8 más 9. ¿Y esto cuánto nos da? Esto nos queda 1, ¿sí? Nos quedó positivo. Perfecto. Listo. Ya está. Esta es la solución del ejercicio. Vamos con el segundo ejemplo, que es muy, pero muy interesante. Bueno, vamos con el segundo ejemplo. Fíjate que en el segundo ejemplo, nuestra variable, nuestra incógnita, está tanto en las bases como en el argumento. Bien. Vamos a ver cómo podemos resolver esto. Fíjate, mirá. La definición no la podemos usar. ¿Por qué? Porque tenemos dos logaritmos. Fíjate, tenés un logaritmo acá y tenés un logaritmo acá. Vos siempre vas a poder usar la definición cuando tengas un solo logaritmo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar las propiedades del logaritmo. ¿Qué te decían las propiedades del logaritmo? Mirá, vamos a usar esta propiedad. El logaritmo de una multiplicación, ¿en qué se convertía? El logaritmo era igual al logaritmo, ¿sí? Es como que distribuís los logaritmos y se convierten en una suma, ¿bien? Fíjate algo acá importante. Tenés un igual. ¿Qué significa eso? Que es una igualdad. Es decir, que todo esto es igual a esto y esto es igual a esto. Es decir, si vos tenés escrito de esta manera, lo podés escribir así o viceversa. Entonces, fíjate, mirá, yo acá tengo dos logaritmos, ¿sí? En una suma. Me pasa lo mismo acá. Dos logaritmos en una suma. ¿Bien? Esto siempre lo vas a poder hacer siempre y cuando tus bases sean iguales. Si vos acá tenés un 5 y acá un 3, no lo podés hacer, ¿sí? Tienen que ser las mismas bases. Entonces, si yo tengo esto, lo puedo convertir en esto. Es decir, juntarlos, transformar los dos logaritmos en uno solo. Te va a quedar logaritmo en base X, ¿de qué? De la multiplicación de los dos argumentos, ¿sí? De 2X menos 2 por 3X menos 4. ¿Y todo esto igual a cuánto? A 2. Y ahora, fíjate, mirá, ya tenés un solo logaritmo, ¿sí? De dos que tenías, pasaste a tener uno. ¿Para qué? Para poder utilizar la definición. ¿Bien? Vamos a utilizarla como en el ejemplo anterior. Te va a quedar la base elevada al resultado, es decir, X elevado al cuadrado, va a ser igual a qué? A todo tu argumento. 2X menos 2 por 3X menos 4. ¿Bien? Y fíjate que ahí ya desapareció la palabra logaritmo y simplemente tenemos que empezar a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer distributiva, ¿sí? ¿Para qué? Para poder sacar esos paréntesis. O sea, ¿qué te va a quedar? X al cuadrado igual. Bueno, 2X por 3X te queda 2 por 3, 6X al cuadrado, más por menos menos, 2 por 4, 8X, menos por más menos, 2 por 3, 6X, menos por menos más, 2 por 4, 8. ¿Bien? Y acá, fíjate que yo ya estoy sospechando que es una ecuación de segundo grado, porque está la X elevada al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a igualar a cero para ver si puedo hacer la fórmula resolvente o también conocida como Bhaskara. ¿Bien? O sea, que me va a quedar cero igual a 6X al cuadrado. Fíjate que acá tenés X, por lo tanto, los voy a juntar. Menos 8X menos 6X nos queda menos 14X más 8 y X al cuadrado, que está positiva, pasa negativa, ¿sí? Agrupamos, ¿qué voy a agrupar ahora? Las X al cuadrado, porque fíjate que tengo acá y acá. Por lo tanto, te queda 6X al cuadrado menos X al cuadrado, te queda 5X al cuadrado menos 14X más 8. ¿Bien? Y te quedó una ecuación de segundo grado. ¿Para qué? Para poder hacer la fórmula resolvente o también conocida como Bhaskara. Te dejo la recomendación por si querés reforzar o recordar cómo se hacían estas ecuaciones, ¿sí? Bueno, borré para poder hacer la fórmula resolvente, simplemente te dije la ecuación de segundo grado, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos, encontramos los valores de A, B y C, ¿sí? A vale 5, B vale menos 14, C vale 8. ¿Bien? Bueno, comencemos con la forma. X1, vamos a escribirla. Bien, menos B más menos raíz de B al cuadrado menos 4 por A por C, todo sobre 2 por A. Bien, reemplazamos. Nos va a quedar menos, menos 14 más menos raíz, ¿sí? De menos 14 al cuadrado menos 4 por A por C. ¿Bien? Todo sobre 2 por A, que es 5. Bien, continuemos. Esto me va a quedar de la siguiente manera. Menos por menos más, o sea que nos queda 14 más menos. Lo hacemos con la calculadora, ¿sí? Nos va a quedar 14 al cuadrado menos 4 por 5 por 8. Le pongo 14 positivo porque este número elevado a una potencia parla siempre positivo, ¿sí? Esto nos queda 36, o sea que nos quedó raíz de 36 sobre 2 por 5, 10. Sigo trabajando, resuelvo esa raíz. Raíz de 36 me queda 6 sobre 10. Y acá encuentro los dos resultados, X1 y X2, ¿sí? X1 me va a quedar 14 más 6 sobre 10. Y lo otro me va a quedar 14 menos 6 sobre 10. Bien, resolvemos. 14 más 6 nos queda 20 sobre 10. Hago esta cuenta y nos queda que el resultado es 2. Bien, 14 menos 6 nos queda 8 sobre 10. Simplifico. Acá nos queda 4, acá nos queda 5, o sea que nos queda 4 quinto, que es igual a 0,8. Bien, ¿y ahí encontré los dos resultados? No, ¿sí? Ojo con esto. No encontramos los dos resultados parciales. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que verificar a ver si cumplen las condiciones de logaritmos los dos resultados, ¿sí? Vamos a ese paso y ya estaríamos terminando el ejercicio. Bueno, vamos con la verificación, ¿sí? Lo primero que vamos a ver, vamos, fíjate que nuestra variable está en la base, por lo tanto, tu base tiene que ser real, positiva y distinto de 1, ¿sí? Fíjate, con el primer número, con 2, es real, positivo y distinto de 1, no hay ningún problema. Con el segundo resultado pasa exactamente lo mismo, porque es real, es positivo y es distinto de 1. Así que, por ahora, las dos soluciones son correctas. Vamos a ver el segundo paso, que es el argumento. El argumento, que es b, en nuestro caso, acuérdate que tiene que ser mayor a 0, es decir, no puede ser ni 0, ni puede ser negativo, ¿sí? Vamos a probar con el 2, ¿qué pasa? Veamos, vamos a agarrar el argumento. 2, en vez de x ponemos 2, menos 2, nos queda 2 por 2, 4, menos 2, 2. Bueno, vamos con el otro argumento. Nos queda 3 por, en vez de x pongo el 2, menos 4, 3 por 2, 6, 6 menos 4, nos queda 2. Fíjate que son los dos positivos, reales y distinto de 1. Por lo tanto, la solución x1, que es 2, ¿bien? Puedo afirmar que ya es solución del ejercicio. Ahora vamos a ver qué pasa con la segunda solución. Vos acordate que cuando reemplazás, podés tener una solución, como está pasando hasta ahora, podés tener dos soluciones que verifiquen que ese resultado es correcto o simplemente no podés tener soluciones. Es decir, cuando vos reemplaces, te quedan las dos negativas y listo. No hay, no tiene solución este ejercicio. ¿Bien? Vamos a comprobar con el otro. Mirá, 2 por, en vez de poner x, vamos a poner 0,8. Menos 2, esto te queda 2 por 0,8, esto te queda 1,6, menos 2. Si yo resuelvo 1,6 menos 2, esto nos queda menos 0,4. Pero fíjate entonces qué pasó acá. Tu argumento tenía que ser mayor a 0, es decir, tenía que ser positivo. ¿Nos dio positivo? No. No nos dio positivo. Por lo tanto, esta solución, la que está acá, la descarto. Y tu única solución en este ejercicio es x igual a 2. ¿Bien? Si el video te sirvió, dale me gusta. Te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Espero que el ejercicio se haya entendido. Nos vemos en próximos videos. Saludos.